Seguramente viste esta imagen que se hizo viral en las redes sociales sobre una jugadora del Real Madrid. Todos quedamos impresionados sobre el buen estado físico que tiene y lo hermosa que es. Y es que aparte de tener un gran talento para el fútbol, tiene una belleza impresionante. Pero ¿Quién es ella? Su nombre es Atenea del Castillo. Es una futbolista española que juega como delantera en el Real Madrid de la Primera División Femenina de España. Tiene 21 años y es el futuro blanco y de la selección de España. Es una de las grandes jugadoras del Real Madrid que está creciendo a pasos agigantados. Y dejando grandes detalles en cada partido con el conjunto.